Más de la mano, a mi abril, yo pensaba encontrarte contigo, volver al camino, me dejé por las ganas de subir. Recuerdo que era perfecto, mi abril, pero entonces volví a ser un bello, ser un pequeño hombre, escapaste y no supe. La ciudad de las bicicletas nos espera, saltaremos baldosas, abramarimos las por las ateras. La ciudad de las bicicletas no ha cambiado, y nos ha perdonado que hayamos pensado de dar la vuelta. Más de la ciudad de las bicicletas no ha cambiado, y nos ha perdonado, y nos ha perdonado, y nos ha perdonado. La ciudad de las bicicletas nos espera, saltaremos baldosas, abramarimos las por las ateras. La ciudad de las bicicletas no ha cambiado, y nos ha perdonado que hayamos pensado de dar la vuelta. La ciudad de las bicicletas nos espera, saltaremos baldosas, abramarimos las por las ateras. La ciudad de las bicicletas nos espera, saltaremos baldosas, abramarimos las por las ateras. La ciudad de las bicicletas nos espera, saltaremos baldosas, abramarimos las por las ateras. Gracias.